Te matan, o sea Buenas mis señas y bienvenidos otra vez a este juego, que por cierto se llama Endling. Creo que llevo un año desde que se subió aquel vídeo de Endling, que me tocó la patata de una manera increíble. Vamos a jugar a esta demo, que será nueva, creo yo. Si no es nueva, pues nada. ¿Se podrá jugar con mando? La pregunta al mío que tengo. Veo que no. Vale. Esto es distinto, ¿eh? Por cierto, yo quiero recordar que jugué con mando, ¿eh? ¡Hostia, cuidado! Esto es distinto, ¿eh? Esto es muy distinto. Yo no he empezado así el juego, ¿eh? Yo quiero jugar con mando, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! La musicota, chaval. ¿Cómo me acuerdo de la música? ¿Cómo me acuerdo de la música? Cuando llegué al final de la primera demo, me quedé mal durante todo el día. Todo el día que quedaba, me quedé mal. ¡Corre, conejito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre conmigo! Debería correr yo más que él, pero bueno. Están prohibidos... No sé. ¡Es una reserva natural, ¿no? Bueno, ya no lo es, pero... ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Espera, ¿y ahora qué hago? Hay que ir por ahí, ¿no? Que no pude por ahí. ¡Eh! Jugar con teclado es un poco... Para mí es un sufrimiento. ¿Tendré que buscar mi cueva? Vale, qué mal te he pulsado. ¿Alguno de estos gilipollas que estarían... Que queman bosques por diversión? No sé. Es que no entendí la historia de la primera demo. Lo que va siendo el lore del juego en sí. ¿Qué hora? ¡Ay, Dios! ¿He muerto? No, no, he muerto. O sea, te hace fallar a propósito, ¿no? Por lo que veo. Uy, yo diciendo... Ya le he jodido. Hostia, está muy mal, ¿eh? ¡Ay, pobre! Está muy mal. ¡Ay, Dios! Pedrín. Voy a sufrir, ¿eh? Voy a sufrir. Voy a sufrir. Va a hacer sufrir este juego. O sea, algún día lo subo al canal. Voy a sufrir como un... Un descosido. Es que lo veo venir. Yo quiero jugar con... Con... ¡Ay, que puedo jugar! Y yo jugando con teclado, ¿sabes? Pero es que no me decía que podía jugar con mando. Me acuerdo de esta zona. Aquí vamos a tener el... Aquí vamos a tener la cueva que está por ahí. Si mal no recuerdo. Sí, por ahí al fondo terminaba la primera demo. Sí, de la valla. Me acuerdo de la valla en la primera demo, tío. Que estaban los que te perseguían. No me acuerdo en qué momento de la demo te perseguían. Ahí está el... Ese es el gordo cabrón. Es el gordo cabrón hijo de su madre que... Que me robara... Que me roba el niño. A uno de ellos. Pobrecita. Es una mamá, por cierto. Está embarazada. Está embarazada, sí. Pobrecita. ¡Ay, no me llores! No, por favor, no. No, por favor. O sea, cualquier cosa. Pero no me llores. Por favor, por favor. ¡Ah, está dando luz! ¿No? Estoy ayudando a dar la luz. ¿Es eso? ¿Es eso? ¡Estaba ayudando a dar la luz, tío! Joder, me está tocando la patata ya. Me está tocando la patata, tío. Espera. ¿Qué puedo escoger yo? El nar... El nar... No. No está negro, tío. No puedo escoger a sombra. Que sombra tiene un poquito de... Tiene un poquito canoso. Así que debería ser este. Voy a escoger a este, ¿vale? Porque es naranja. Porque me gusta el naranja. En el canal está un poquito naranjado también. Pero porque tenía un gato. Que es un gatazo. Se llamaba rubia. Así que naranja. ¿Vale? Vamos a escoger naranja. Bueno, espera. No. Vamos a ir a diferencia. No. Vamos a ir con sombra. Vamos a ir con sombra. He escogido a ese. ¿Es escogido sin querer al marrón? Oh, Dios. Oh. Oh, Dios, tío. Dios. Yo en plan. Tenía un gatazo que se llamaba rubia. No. Vamos a ir con el negro. Y luego de repente cojo el marrón. Qué fe. Qué fe, tío. Vale. Qué bueno que de naranja ahora ya tienes poco. Tengo que salir a buscar comida. Si me lo recuerdo. Llegará un momento en el que me cogerán al hijo, digo yo. Y tendré que ir a buscarlo. Por favor, que cuando termine esta demo, por favor, que esta demo no termine muriendo. Por favor. ¿Qué acabo de hacer yo? No es buena idea hacer eso, por lo que veo. ¿Cómo se corre? Bueno. ¿Sí? Ah, vale. Para los pavos. No sé para dónde ir. No había... No había hielo. O sea, no había nieve la última vez, ¿no? Estoy escuchando algo. Con esto alimento a los críos un buen rato, ¿eh? Lo he pillado la primera, además. LB, tío. Es LB, ¿no? Lo que estoy... Ah, no. LB para oler. Joder. Bueno. Claro. Ya está. Ya tengo comida. Ojo, qué rápido he conseguido comida. Vale. Hay que seguir buscando comida, ¿eh? Hay que llenar la barra a tope. Hay que llenar la barra a tope. Día 2. Día 2. Noche 2. Pondrá. No sé, por aquí. Hemos cogido buena comida aquí. Y se oía otro bicho por aquí. No, mira, mira. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí hay comida. No, no. Esperemos que no aparezcan los soplagaitas estos. Uf. Va a pasar frío la pobre. Los niños ahogaban. Yo me acuerdo, los niños ahogaban. Aquí. No podías ir por la parte de agua. Bueno, no la pasaban, ¿no? Tenías que cogerlos y llevarles tú. No me acuerdo si la demo pasaba así, tío. No me acuerdo nada. Lo que sí me acuerdo es que se probaba cómo era si se te morían y esas cosas. ¡Yeeh! ¿Qué les gustaba más, la carne o el pescado? Porque creo que había una comida que subía más la... El pescado. Este es el que se escapa, ¿no? Hijo de puta. Eres un... Eres una desgracia humana, ¿sabes? Eres una desgracia humana. Dejadle al pobre animal. Maldita desgracia humana. Y lo peor que me da es que quisiera decir, no vayas, no vayas. Y me va a dar igual porque va a venir ese juego, pero... Ningún otro lo oye. Maldita desgracia humana que eres, chaval. Eres asqueroso. Eres asqueroso. Ojalá en el juego te pueda matar. Ojalá en el juego el día de mañana te pueda matar. Si lo juego. Eres asqueroso, tío. Lo que no entiendo es por qué te dejan escoger. Entonces, bicho. ¿Qué es? ¿Escoges el que captura? ¿Entonces? Como ya la había cogido, ¿no? Vale, te voy a morir. Claro, el problema es que no puedo dejar a los... No puedo dejar a los críos solos, ¿eh? Por eso me los tengo que llevar luego. Disgracia humana que eres, chaval. No sé si tenía que venir por aquí. No sé qué pone. De pubis. Estaría bien volver con un poco de comida. Pero no huelo a nada, tío. Se va a hacer de día y de día no podía estar. Me vuelvo. No me puedo alejar de la casa. Tío, maldita desgracia humana, chaval. Me repito, pero es que es verdad. ¡Qué asco! En serio. Toma fabricar un... Hay una... Esta. Es que encima hay una reserva natural de animales. Y... ¡Para qué reserva! ¡Qué mierda! Así que... ¡Qué gilipolleces! Matemos al animal, ¿no? Si es que... No creo que haya comida ahora. Ahora se va a volver. Crecerán. Y es cuando vendrán conmigo. Seguramente. ¿Eh? Ah, bueno. Se habrá quedado con el juguete. Yo no me quedaría con el juguete. No es que sea un buen recuerdo. Ya se han hecho adultos. Es hora de salir a la calle. ¡Eh! A ver. ¿Dónde está el negro? ¿Qué ha sido el naranja? Aquí estamos cambiando de zorrillos por arte de magia, ¿eh? No había un blanco en ningún momento, ¿eh? Ni siquiera había uno que tuviera un pelo un poco así... Grisáceo. Que recuerde. Entonces, lo que hay que hacer es alimentarlos y buscar al niño. No me puedo alejar mucho porque no corren tanto. Y no se puede hacer de día porque empiezan a salir los... Los niños. Entonces, hay que hacerlo todo corriendo. Y... Y... Y alimentarlos. ¡No vuelvo! ¡No! 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 Es que se los come. ¿Puedo pasar? Es que se los... Tío, no puedo pasar con los pequeños. No puedo pasar. ¿Cómo era para echarse así? Es que no sé. Me los va a comer, ¿verdad? ¡Sois tutos! ¡El hueso se los come, eh! No sé hasta qué punto va, pero se los come. ¿Le he pillado? No. Vale. Hay comida aquí. ¡Hijo de puta! Hay trampas. Me da que esta vez no come, eh. Vamos a arriesgar. Vamos a ir por la zona de... ¡Eh! Esto creo que valía. Esto creo que valía. Esto creo que valía como comida, ¿no? Sí. Vamos. Seguidme. No, tío. Era por ahí. Luego volvía y me mataba el cabrón este. Me disparaba. Era aquí, ¿no? Donde decía... ¡No! Y me mataba. ¡Eh! Ahí está. ¡Joder! Ya tenemos una pista. Una de tres, ¿eh? Aquí es donde me mataba al volver. Hostia, ¿eh? Igual habría que volver, ¿eh? Es que no puedo correr porque tengo a los pequeños. ¡Buah! Está cerca. Están cerca las pistas. Puedo arriesgarme. Puedo arriesgarme. No comerán mucho. Ya han comido fruta, ¿vale? Han comido fruta. No sé... Bien, me siguen, me siguen, me siguen. Y cuidado porque aquí me acuerdo que había uno. Como que le echó, ¿no? Aquí creo que había una comida. Hubiera un ratón, si mal recuerdo, aquí. ¡No! ¡Ahí está el cabrón! Nos alejamos. Nos alejamos. Vámonos, que este nos puede... Vale, volvemos, volvemos. Ya tenemos... Tenemos las tres pistas. ¿Me va a matar? ¡Hostias! Hay que ir ya, hay que ir ya, ¿eh? Hay que ir ya. Se está haciendo de día y es cuando empiezan a salir todos los pavos, ya. Lo siento, niños. La siguiente os busco comida. Juro que os busco comida. Vamos, vamos. Tío, que no me salga, ¿eh? Buah, se va... No... Me he arriesgado mucho. Es que si no, no avanzamos. No muere, tío. No sé, no muere. Se me va a hacer de día y voy a morir. Me va a hacer un game over. Porque me he querido arriesgar demasiado. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Y me viene el otro por detrás, ¿eh? Me viene un humano por detrás. Correr, porque si se acercan a la cueva, no entramos a la casa. Tío, no tienen hambre. O sea, tienen hambre, ¿sabes? ¿Qué? A buscar comida. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tenso ha sido! A buscar comida ya, ¿eh? ¡Cojones! ¡Esto es nuevo, eh! Esto era nuevo, tú. ¿Qué ha sido eso? Tío, que no tienen hambre. O sea, que... Joder, que no tienen. Que tienen hambre, ¿sabes? ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué va? ¿Qué va a ver? Me va a hacer dar una especie de vuelta, ¿no? Vamos a buscar comida por aquí, seguramente. Se ha quedado ahí. O sea, claro, no me deja ir por ese lado. Entonces ahora tengo que venir por aquí. Tío, que haya comida en algún lado, ¿eh? No me jodas. Es que no sé para dónde ir, ¿eh? No huele nada. No huele nada, tío. No puede pasar por... Me cago en la puta. Se van a morir de hambre porque me he puesto a investigar la zona del criajo. Y ahora no van a tener comida por ningún lado. Mira, no lo tengo yo. Mira, están a punto de morir ya de hambre. No, esa es la carretera. ¿Qué ha pasado? Ya, ya están pasando hambre. Mierda. No he encontrado nada para comer, tío. Estoy yendo por el camino incorrecto, seguramente. No me jodas que esa barra es que se me muere, ¿no? En mitad del camino. Oye, me jodería que se me muera uno ahora. No está el otro. No está el otro. Coño. Tío, una sardina, ¿no? Lo que sea. Por favor, dime que lo cojo rápido. El cojo. Mierda. Toma, 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 toma. Comerlo, ¿eh? Le ha faltado... Le ha faltado mierda al bichín. Le ha faltado el toque. ¡Oh, frutas! Perfecto. Llenamos más el estómago, ¿eh? Y con esto yo creo que podemos volver para casa. Bueno, chaval. Soy una madre ejemplar, ¿eh? Deberíamos volver para casa, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? ¿La contracomida? ¿Soy una madre ejemplar o no soy una madre ejemplar? Vamos. Vamos a correr un poquito. Niños, correr, ¿eh? Ya sé que... No sé si corriendo bajan el estómago, pero... Supongo que en el siguiente día, entonces, encontraremos... Ahí arriba no se cabrá. Ah, vale, se puede bajar por aquí. ¿No puedo subir por ahí? Vale, vamos... No, no, vámonos, vámonos, vámonos. Que se hace de día y empiezan a aparecer los pavos. Vamos, niños. ¿Sabes cuál es el problema de hacer el aullido ese? Que te pueden oír. Y yo me he perdido. Esos gilipollas, me he perdido. Hostia, me he perdido. Ah, vale, que... Joder, que susto me he pegado. No les tendría que hacer correr, porque les va a bajar... O sea, les va a bajar el hambre. Vamos, 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 vamos. Queda poco de día. Queda poco de día. Vamos, niños, vamos, niños, vamos, 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 vamos. Que el gilipollas este está ahí adelante. Bueno, ya no sé si está, pero... Mira. Estaría bien que me dejaran un día O sea, que se quedaran en la madriguera Está ahí todavía ¡Oh! ¡Huelo al niño! Perfecto La cuestión es ¿Cazar comida? Al mismo tiempo que... Oye, espero que no aparezca un... No esté por delante de alguno de esos lobos O sea, hoy lobos halcones ¿Qué cojones? ¡Está ahí! ¡Está por ahí! ¡La estoy oyendo! ¿Es este? ¡Hostia! Me la va a devolver, ¿verdad? Me va a devolver el favor seguramente ¡Corre, corre! Ya sé que vais a pasar... ¿Me da que van a pasar hambre? Esta misión va a ser la... ¿Va a ser la del hambre? Hostia, las texturas, ¿eh? Todavía tienen que mejorarse, ¿eh? No pasa nada porque al final es una demo, pero... No, me da que... No, vamos a volver para atrás, ¿verdad? Vale, tenemos tres pistas Esta es la primera ¿What? ¿Ha entrado por aquí? Porque sí, el pavo ¿Qué cojones? Hay comida por delante, ¿eh? ¿Qué cojones? Buah, hay comida por delante ¿Qué cojones? No, no, no ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Otra vez! Joder, macho Volvemos a las mismas, ¿eh? Tío, no Es que mira, de verdad Es que lo sabía, tío Lo sabía En cuanto he visto ese perro ahí al fondo Y yo digo Me viene, me viene Y no puedo correr porque... Porque dejo la... Nah Gente, esto es el juego de Endelin Instinction is Forever El juego que hace un año subí Porque me pareció bonito Me llegó la patata Y... Cuando salga este juego Ojalá que tenga... Tenga... Tenga visibilidad No por mi parte Sino por quien lo suba Me da igual por quien lo suba Porque se ve bien Va a salir en español ¿Vale? Se ve muy bien Y es precioso O sea, me encanta Me encanta Sufro mucho porque no quiero Que ninguno de los niños muera ¿Sabes? Lo sufro muchísimo Y más sabiendo que encima Ya entiendo la historia Que parece ser una reserva natural de estas Uno de estos bosques donde... Tal O eso me da a entender Y vienen aquí a construir fábricas Lo que no entiendo es Yo creo que voy a entender una cosa Pero es que viendo El final de la primera demo No me cuadra Pero no será que el tío Que me rapta al niño No es que me lo rapte Por algo malo Sino que Me lo rapta para llevarlo A una especie de reserva Bueno, no reserva natural O otra reserva natural ¿Sabes? O un sitio donde se cuidan A los torrillos ¿Sabéis? Puede ser Y esta fábrica Él entra para atacarla Puede ser que al final El juego consiste en encontrar A mi hijo Que está Está protegido En una zona Que es para animales Y al final del juego Bueno, yo me imagino Yo voy a llorar Como sea así Pero me imagino Que al final del juego Va a ser que la madre Se va a morir Por salvar a sus tres crías Para que entren A donde está la otra Y ahí se va a quedar Que me lo veo venir, tío Me lo veo venir Que sí Ha venido mi gato, eh Ha venido mi gato Porque sabe que me toca la patata El juego Está aquí al lado Mi gato Se está dejando acariciar Me está poniendo calitas Y sabe que Sabe que me toca la patata Este juego, tío Bueno, felices y felinas Este es el juego de Lili Es precioso Echadlo